Si crees una, tienes que creer la otra, ¿verdad papá? Si el Banco Central y el INE publican una cifra de un elemento negativo para el país y la saca a enarbolarla cuando salen las cifras positivas que están en la calle, tiene que haber un reconocimiento, ¿o no? No puede ser como en las elecciones, solo reconozco lo que yo gano. Y cuando pierdo digo que fraude, ¿verdad? ¿Qué dices tú? Espere su momento, eso se va a repetir. Espérense, tranquilito. Mantenga su paciencia que eso se va a repetir. Ahí, cuidado con sorpresa. No se confíen que a ustedes les gusta confiarse y después viene el 13 de abril. No se confíen que por ahí viene el 13. Con todo cariño, vale, se los digo.